Si sale de esta sin que le anoten, bases llenas con dos A, podría haber desfrile en la Broadway de Broly. En Imperial Valley, lanza, le tiró, ¡Jaque! ¡Jaque! ¡Y lo punchó! Sale airoso, Jake Sánchez. Bienvenidos a la casa de los Caballeros Águila. Juárez conecta, línea, la bola va elegida al izquierdo. Juárez, ¡ra, ra, ra! Carrillo, Carrillo, ¡ra, ra, ra! Conecta entre dos, va a propiciar carrera a Dani, a correr en el callejón, safe and home. Safe and home. ¡Se acabó el juego! ¡Ganaron Los Águilas! Bienvenidos a su programa Los Águilas TV. Es un gusto para nosotros informarle todo lo relativo a nuestro club emplumado. Así que hablaremos de varios temas en especial, de la gira del Club Águilas de Mexicali por la ciudad de Los Mochis. También analizaremos la gira en casa que se vivió viernes, sábado y domingo en contra de los Yaquis de Ciudad Obregón. Y también, obviamente, estaremos hablando y analizando muchos temas más en su programa Los Águilas TV. Amigos de Los Águilas TV, ha llegado el momento de platicar con una de las primeras firmas del club emplumado para la temporada 2021-2022 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Se trata del mexicalense Víctor Zúñiga, el oriundo del Valle de Mexicali de Ciudad Morelos. Un pitcher con muchas cualidades, con buena velocidad, juventud y, sobre todo, mucha inteligencia en el montito. Mi nombre es Víctor Manuel Zúñiga Sauceda, soy pitcher de derecho. Pues yo empecé más que nada por, ahora sí que por gusto, porque mi familia es béisbolera, pero ninguno me inculcó el béisbol como tal, sino que mi papá era anunciador del béisbol cuando yo era chico, entonces al yo ver el deporte, al yo ver los juegos y eso, me gustó, me llamó la atención y fue lo que motivó a mi papá a llevarme a entrenar béisbol y a que empezara todo esto. Primero fue Liga Infantil, empecé en categoría 7, 8 años, lo más que empecé un poquito tarde, no pude arrancar en una temporada normal, sino ya empecé prácticas, toda una temporada practicando, ya después empecé a jugar ya avanzado el tiempo. Lo que es infantiles, después ya en Liga Juvenil, igual en San Luis Río Colorado y ahorita es el primer año que juego ya en Liga de Primera Fuerza y en la Agrícola del Norte, en el Valle Mexicali. Yo soy de Ciudad Morelos, Baja California, pues un pueblo, digamos así, que todo el tiempo ha tenido béisbol, que todo el tiempo se ha jugado béisbol, siempre han participado, han salido buenos béisbolistas y más que nada fue eso, pues el mismo, el ver el ámbito del pueblo me llamó la atención y me llevó a ir a San Luis a jugar, participar ahí prácticamente todos los torneos que he jugado, a venir a Mexicali a jugar algunos torneos y ya los torneos fuertes, por decir así, que salía con selecciones a participar. Cabe destacar que tuvimos la oportunidad de ver a Víctor Zúñiga en acción en la pretemporada de los Caballeros Águilas de Mexicali en Las Vegas, Nevada y en Tucson, Arizona. Así como Víctor Zúñiga fue primera firma, también se une a Brandon Jiménez, la otra primera firma del club Águilas de Mexicali. No, pues muy emocionante y más que nada muy satisfecho porque todo el trabajo que llevo hecho, todos los sacrificios que he hecho están dando resultados y emocionado porque es el equipo de casa, es el equipo al que siempre le he ido, al equipo que siempre he sido aficionado. Viví buenos y malos momentos junto con el equipo y emocionado de ser parte del equipo. El significado es más que nada también el hecho de no parar, seguir entrenando, seguir haciendo las cosas fuertes para en algún momento llegar a formar parte del equipo grande y sobresalir. No, pues igual, como te digo, una gran emoción el hecho de estar representando al Valle, el hecho de estar demostrando que en el Valle hay muy buen talento, es una gran emoción y es una gran emoción. Le deseamos a Víctor Zúñiga el mejor de los éxitos y que continúe con su excelente preparación para un día tenerlo muy pronto dentro del roster de los Águilas de Mexicali. Amigos de Los Águilas TV, ¿les gustaría ganarse este par de vasos de Tecate y cuatro boletos para ver a los Águilas de Mexicali en el nido? Es muy sencillo, participa en la siguiente Trivia Emplumada. ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! Entonces envía la respuesta correcta por WhatsApp al 686-305-1082 y tendrás la posibilidad de llevarte este par de vasos de Tecate y cuatro boletos para venir a ver a los Águilas de Mexicali en el nido de los Águilas. ¡Participe ya! Más adelante en Los Águilas TV. Bueno, nací en un ambiente de béisbol, mi papá jugaba béisbol. A pesar de eso jugué casi todos los deportes. Y finalmente, a la edad de 12, 13 años, ahí fue cuando decidí jugar béisbol, pero el amor mío era fútbol. En el barrio que crecí se jugaba mucho béisbol y fútbol, pero había muy pocos jugadores de béisbol. Creo que por eso era que me inclinaba más al fútbol. Continuamos, Los Águilas TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos en Los Águilas TV. Los Águilas de Mexicali volaron hasta Los Mochis, Sinaloa, para enfrentar a los cañeros en el Estadio Emilio Ibarra Almada. Serie de tres juegos de martes, miércoles y jueves. El primer partido, ganaron los verdes con un rally de cinco carreras sobre los lanzamientos de Javier Solano. Se llevaron la victoria seis carreras por tres, en un juego que de inicio dominaban los Águilas de Mexicali. Para destacar en este encuentro, el primer cuadrangular de Luis Felipe Juárez en esta temporada. A pesar de la derrota en el primero de la serie de Los Águilas de Mexicali, debemos destacar el cuadrangular solitario de Luis Felipe Juárez, que le conecta a Jonás Garibay en el primero de la serie contra cañeros de Los Mochis. Los ajustes que el emplumado ha ido haciendo alrededor de este inicio de campaña, la 2021-2022, presentada por Caliente.mx, ha sido notorio. Y ahora, con este cuadrangular y esta serie, Luis Felipe Juárez ha sido uno de los mates más calientes de los Águilas de Mexicali. Es algo por lo que se ha venido trabajando, ¿no? Sabemos que no fue un arranque como quisiéramos, ¿no? Pero sabíamos que iba a pasar, sabíamos de que haber llegado a jugar finales y muchos jugadores que estaban en playoff, que los cuerpos volvían a otra vez activarse. Entonces, esperemos, ¿no? Seguir trabajando y seguir teniendo ese resultado, ¿no? Independientemente de ganar o perder, sino, claro, jugamos para ganar, pero si el cuerpo más que nada y los mates se sienten bien, es independiente, ¿no? El resultado no lo vamos a controlar. Hacemos lo posible por ganar los partidos. A veces se da, a veces no se da, a veces cae el batazo, a veces no. Por eso es bueno, ¿no? Sentir que podemos estar conectando la bola más frecuentemente y lo mejor que estamos llegando a base. Pues bien, ¿no? Bien. Esperemos sigan cayendo esos batazos. Para eso trabajamos. Entonces, esperar que el equipo igual, ¿no? En lo colectivo siga mejorando. Igual todos los batazos sigan despertando. Digo, esperar así, ¿no? Seguir trabajando fuerte para poder traer esas victorias, ¿no? A casa, para poder agarrar los mejores puntos posibles. No, tengo mucho que dar, ¿no? Sabemos, como te dije hace rato, no fue el arranque que uno quisiera en lo personal. También es el sentirse bien, de salud, pues también es un poco difícil, ¿no? Pero, pues, hacemos todo lo que está a nuestro alcance y el alcance de los trainers y el cuerpo técnico, ¿no? Para dar lo mejor de nosotros. Y, ¿por qué no? Seguir apoyando al equipo en lo flexible. A quienes sigan apoyando, ellos saben el equipo que tienen. Saben que todos los años es lo mismo. A veces empezamos lento. No lo hacemos a Drede, pero es parte, ¿no? Es un proceso y esperar que sigan apoyándonos, que el equipo va a responder de la manera que ellos están esperando. Para el juego del día miércoles, los Águilas empatan la serie. Una victoria de cuatro carreras por tres, donde llegó el salvamento número 50 en la carrera de la Liga Arco Mexicana del Pacífico para el buen Jake Sánchez. 50 juegos salvados para entrar en un grupo selecto. De la victoria de los Águilas de Mexicali podemos destacar Leo Eras. Trabajando como primero en el orden, Leo Eras consiguió un safe squeeze, tocando la bola con la caja llena para traer la carrera importante. En un rally donde los Águilas aprovecharon para ganar cuatro carreras por tres. Ganaban cuatro carreras por dos, pero los cañeros se acercaron en la octava entrada con una anotación para cerrar el encuentro cuatro carreras por tres. Hay que destacar el cuarto salvamento de Jake Sánchez, número 50 dentro de su carrera en la Liga Arco Mexicana del Pacífico del Emplumado. Va agarrando confianza y se está ganando esa confianza de Prof. Patrick al momento de venir a apagar el fuego en la novena entrada. Yo no estaba en cuenta ni eso hasta que lo vi y la verdad es algo que yo siempre cuando veo a Isidro Márquez yo siempre le digo, me llevo muy bien con él y yo le digo, te voy a romper tu récord y pues esa es la meta, a romper el récord de él y pues gracias a Dios lo sigo haciendo aquí con la cazaca de Mexicali. Sí, la verdad es la meta, pues son los cerradores grandes en esta liga y todo el mundo conoce de Chile que es de aquí de Mexicali y pues Isidro, todo el mundo conoce a Chile y pues como te digo es algo para poder platicar con ellos y tener a Chile aquí conmigo dándome tips y cosas así, pues sí me va a significar mucho cuando lo rompo. Para el jueves, el encuentro definitorio, ¿quién se quedaba con la serie? Los Águilas de Mexicali con un gran relevo de José Manuel López a la hora cero, frenó a los cañeros, un cuadrangular de Leo Eras iniciando el juego. Otro cuadrangular de Javier Salazar para llegar a cinco carreras producidas en un encuentro, un récord personal para Javi Salazar. Es apenas el segundo cuadrangular que conecta en la liga arco mexicana del Pacífico, sirvieron para las nueve carreras, nueve carreras por tres, se comportó a la altura el picheo de relevo por parte de Bronswell Patrick. Destacada actuación en esta serie de Luis Juárez, destacada también la actuación de Leo Eras, como ya lo mencionamos también, de Javier Salazar, y qué decir, del picheo de relevo de Los Águilas de Mexicali. Sí, mira, gracias, gracias aquí por darme un espacio nuevo con ustedes. Contento, contento, gracias a Dios. Nosotros estamos un año más aquí con el equipo y feliz, agradecido con Dios de una oportunidad de un año más de trabajo aquí con Águilas. Mira, es como todo, va empezando una temporada y es preocupante empezar perdiendo. Creo que nosotros nos mentalizamos en ir a realizar el trabajo a la hora que se nos pide el manager. Gracias a Dios, ahora se conjuntó el bateo con el picheo y el relevo y creo que salió la serie. Sí, mira, sabíamos la importancia del juego, sabíamos la importancia. Había que ganar para ganar la serie, gracias a Dios, mira, se nos dio las cosas. Tuvimos, se puede decir que suerte, pero para eso nos preparamos todos los días. Salieron o no salieron las cosas, gracias a Dios, bendito Dios, salieron las cosas. Ganamos y es lo importante, salimos con la serie y esperemos en Dios seguir así. Mira, es como todos los años, es venir a realizar el trabajo y tratar de consumar victorias para llegar a playoff. Es 100% dedicado al trabajo, 100% dedicado al equipo y a la hora que se ocupe vamos a tratar de hacer el trabajo. También el lado de la ofensiva del equipo emplumado, Javier Salazar conecta su segundo cuadrangular en su carrera y además produce cinco carreras en este juego para guiar a los Águilas de Mexicali hacia la victoria y regresar al niño de los Águilas en búsqueda de una nueva serie. Sí, la verdad ha sido un inicio bueno, ha sido un poco complicado los viajes en cuestión de los juegos, han sido juegos de gran intensidad, pero poco a poco hemos ido agarrando ritmo y sentido mejor cada juego. Sí, es importante hacer esas jugadas claves, como tú dices, es muy importante ejecutarlas y llevarlas a cabo, eso puede marcar el rumbo del juego y obviamente sacar a la hora cero. Sí, la verdad yo creo que han sido cuestiones de ajustes, el cuestión de bateo, el producir carreras, han sido cuestiones de ajustes, situaciones de juego, conteos, conocer a los rivales y saber cómo te pueden pichar, yo creo que eso es una ayuda extra que nos da a nosotros como bateadores y simplemente seguir un plan, quedarnos con un plan y ejecutarlo. Sí, la verdad me sentí muy feliz por el juego que tuve el jueves, pero uno siempre busca ayudar al equipo, si se siguen dando las cosas esperamos que podamos seguir ayudando al equipo y seguir produciendo carreras. Oye, ¿ya enviaste tu mensaje, la respuesta correcta de la trivia emplumada? Es momento de enviarla al 686-305-1082 por WhatsApp para que te puedas ganar este par de vasos de Tecate y cuatro boletos para venir a ver a Los Águilas de Mexicali en el nido de Los Águilas. Continuamos, Los Águilas TV. Los Águilas TV. El béisbol es una explosión de energía. 90 millas en un solo lanzamiento. 90 pies en solo 4 segundos. Millones de almas desbordando de alegría. Durante 75 años hemos llenado de pasión el corazón de millones de aficionados con béisbol de alta calidad. Hoy la energía de nuestra gente nos incita a seguir evolucionando. Hoy el rey de los deportes llega a donde merece estar. Hoy somos Liga Arco Mexicana del Pacífico. Arco, la gasolina que llegó a cambiar el juego. Continuamos en Los Águilas TV. Gracias por continuar en Los Águilas TV. Ha llegado el momento de platicar de otro de los brazos de confianza del club emplumado. Se trata del recién llegado en esta temporada, el panameño Enrique Burgos. Un hombre derecho, un hombre que cuenta con una gran velocidad y sobre todo que tiene esa cualidad para el relevo de preparación. Un hombre que además se ha visto muy bien desde la loma de los disparos y sobre todo ha contribuido para ciertas victorias del cuadro emplumado. Mi nombre es Enrique Burgos, soy de Panamá, lanzador de derecho y lanzo la octava entrada para Las Águilas. Bueno, nací en un ambiente de béisbol. Mi papá jugaba béisbol. A pesar de eso jugué casi todos los deportes. Y finalmente, a la edad de 12, 13 años, ahí fue cuando decidí jugar béisbol, pero el amor mío era fútbol. En el barrio que crecí, se jugaba mucho béisbol y fútbol, pero había muy pocos jugadores de béisbol. Creo que por eso era que me inclinaba más al fútbol. Y Ponte, en una semana se jugaba casi todos los días fútbol y los fines de semana se jugaba béisbol. Bueno, en realidad fue... Siempre fui una persona, un niño de tamaño a veraje. Luego empecé a crecer y me puse, empecé a poner un poco más lento. Y bueno, intenté basquetbol, pero no me gustaba, no era tan bueno. Tengo que aceptarlo. Y sí, como te digo, jugaba los fines de semana a béisbol y me iba bien y sobresalía. Así que dije, bueno, quiero seguir compitiendo. Me encanta competir. Así que ahí fue que dije, bueno, voy a darle a intentar béisbol. Y tenía a mi padre ahí que nunca me obligó a jugar béisbol, aunque él fue jugador. Y me ayudó. Bueno, cuando empecé a jugar tercera base, bateaba bastante bien. El brazo siempre estuvo ahí. Y me acuerdo un partido que mi padre me dijo, si quieres seguir esto en serio y piensas en lo grande, a llegar profesional, vas a tener que ser el lanzador porque no corres. Era demasiado lento. Y ahí fue que, bueno, ya dije, bueno, tengo que hacerle caso. Y empecé a lanzar y el brazo sí estaba ahí, pero siempre quise batir, pero lamentablemente era muy lento. Bueno, en sí no se había ningún lanzador así en grandes ligas. Simplemente practicaba con mi papá. Y sí, más que todo eso. No era que intentaba imitar una mecánica o un estilo de lanzar de un jugador de grandes ligas. Más que todo era practicarlo. Mi papá siempre trató de mantenerlo lo más sencillo posible, pues, la mecánica y esto y lo otro. Y ahí sí fue que me encaminé. Bueno, cuando regresaba del colegio, íbamos a entrenar y casi hacíamos de todo. O sea, se practicaba en general. Y digamos que una hora, dos horas de técnica de lanzar, de lanzamiento, tirar bullpen más que todo. Pero sí se practicaba todo en general, a pesar de que ya sabía que quería hacer ficha. Bueno, a la edad de 16 años firmé con los Cascabeles de Arizona. Terminé mis estudios secundarios. Luego empecé por todos los niveles de liga menores. Y bueno, finalmente en el 2015 se me da la oportunidad de cumplir mi sueño, que es jugar grandes ligas. Y bueno, jugué grandes ligas en el año 2015-2016. Y luego fui pasado a los Bravo Atlanta. Y mi último año en Estados Unidos fue con los Tigres de Detroit. Bueno, el cazador de talento de los Cascabeles de Arizona me hizo una prueba. Luego me invitaron a Estados Unidos, me vieron los jefes. Y ahí ya mostraron el interés. Y luego ya nada más de esperar que cumpliera los 16 años y medio y firmé el contrato. Bueno, siempre desde que decidí que quería ser jugador profesional, dije que le iba a echar todas las ganas. Sabía que iba a tener que hacer bastantes sacrificios, cumpleaños, bodas, 15 años, todo. Pero ese era mi sueño y creo que cuando tú tienes un sueño y en verdad te apasiona, no me importa la cantidad de sacrificios que tengas que hacer. Y bueno, esa fue mi mentalidad siempre. Me metía en esto y aquí hasta que llegue. Desde pequeño estaba con mi padre cuando jugaba en Estados Unidos. Eso me ayudó bastante con el tema del idioma y de la cultura más que todo. Lo que sí batallé un poquito fue mi posición. Ellos querían que yo fuese abridor y en verdad nunca hice clic como abridor. No me sé manejar tanto heaning como se tiene que hacer como abridor. Y creo que eso fue más que todo con lo que batallé. Tenía muchos problemas de control después que lanzaba el segundo episodio. Batallé un par de años y luego sí ya me dijeron, bueno, vamos a intentar tener el bullpen. Y ahí fue que todo ya se facilitó un poco más, fluyó un poco más. Siento que como cerrador o preparador tienes que tener una memoria muy corta. Porque a diferencia del abridor tiene una salida y tiene cuatro días para tratar de mejorar, reflexionar y analizar cómo fue su salida. Sin embargo, como cerrador tienes que estar listo todas las noches. Y más que todo, cuando eres cerrador o preparador del mani, lo que espera de ti es que vengas a terminar el juego y a sellarlo. O sea, él espera que vengas agresivo y atacar. Y bueno, creo que eso es la mentalidad y el estilo que a mí me gusta, pues más que sea abridor. Por eso creo que batallé bastante. Bueno, creo que como la mayor parte de mi carrera en Estados Unidos fue con Arizona. Aprendí mucho de ellos y con Atlanta fue muy corta la experiencia. Pero siento que lo que más aprendí y de los coches que más pude absorber información fue de Arizona. En el año 2018 estaba en entrenamiento de Grandes Ligas con los Tigres de Detroit. Sufro una lesión de la ingles y luego me dejan la libertad. Y ahí fue cuando vine por primera vez a la Liga Mexicana de Béisbol. Ahí vine con los Guerreros de Oaxaca y terminé mi temporada ese año con los Pericos de Puebla. Bueno, creo que sería Manuel Chávez, que es casualmente de aquí de Mexicali. Jugamos juntos en Yucatán y ahora estamos aquí. Y creo que con él me ha ayudado bastante a adaptarme. Y también, o sea, consejos más que todo. Me ha recomendado muchísimos tipos de comidas que están súper buenas. Sí, siento que Manuel Chávez sería uno de ellos. Bueno, en el 2019 jugué con Jackie de Obregón. Ese año no pude venir a Mexicali, así que en verdad no sabía nada, nada. Ahora es que estoy aquí y me siento bastante cómodo en Mexicali. Ya conozco, siento que en los tres años que tengo aquí jugando en México, siento que conozco bastantes jugadores y como nos enfrentamos, jugamos en contra en la Liga de Verano, ahora estamos juntos. Jugadores con los que ya he jugado y ahora nos reencontramos. Me he sentido bastante bien y siento que el equipo tiene buena química y la motivación que tenemos es buena en el clubhouse. Creo que es una mezcla de velocidad y de poder. Es lo que he percibido. Tenemos jugadores jóvenes que son muy rápidos y jugadores que también tienen el poder que pueden sacar la bola, darle la bola con autoridad. Creo que con Jake y también, como mencioné, Manuel Chávez y también con Aguilar, que ya había jugado con él, son los que más me llevo. Y como estamos en el bullpen, practicamos más y esto y lo otro. Bueno, espero dar el 100% cada vez que Patrick me dé la bola, ayudar a mis compañeros y más que nada aportar mi granito de arena para poder llegar a lo que queremos, que es quedar campeón y luego representar al país de México en la Siria y el Caribe. Bueno, se la dedico a mi familia más que todo, a mi padre, mi madre y a mi esposa, que son mi motivación y me han ayudado bastante, me han dado mucho apoyo a lo largo de la carrera. Sabemos que hay altas y bajas, pero siempre han estado ahí para mí. Hola, mi nombre es Enrique Burgos. ¡Vamos, águilas! Bueno, acabamos de ver algo de la vida de Enrique Burgos. Le deseamos el mejor de los éxitos en el cuadro emplumado y, sobre todo, hay que estar al pendiente de la gran labor que estás realizando. Oye, ¿ya enviaste tu mensaje, la respuesta correcta de la trivia emplumada? Es momento de enviarla al 686-305-1082 por WhatsApp para que te puedas ganar este par de vasos de Tecate y cuatro boletos para venir a ver a los águilas de Mexicali en el Nido de los Águilas. Continuamos, los Águilas TV. ¡Gracias! 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 Continuamos en Los Águilas TV Como ya es costumbre, Águilas de Mexicali durante el verano destaca el trabajo de atletas, cachanillas y de la región En esta ocasión es momento de hablar de Luis el Abuelo Álvarez, el hombre, el mexicalense que se colgó la medalla de bronce en esta edición de Tokio 2020 en los Juegos Olímpicos Vamos a conocer su historia El sentir el apoyo de todo Mexicali, de todo Baja California, pues también de todo México, es una responsabilidad, te lo vuelvo a decir, es una responsabilidad muy grande Amigos, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Antonio Álvarez Murillo Soy de la disciplina de tiro con arco y actualmente me encuentro entrenando hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Básicamente el tiro con arco consiste en tirar un proyectil que es una flecha y la tiró a un blanco, bueno la tiramos a un blanco que está a una distancia de 70 metros Y pues que al final de cuentas el que logre hacer más puntos pegándole al centro del blanco, pues es el que va a ganar El puro centro tiene un valor de 10 puntos y 9 puntos, eso es nada más la parte amarilla Luego sigue el círculo rojo que es 8 y 7, luego sigue el azul que es 6 y 5 Y posteriormente el negro y el blanco que es 4, 3, 2 y 1, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el tiro con arco desde que estaba chico, yo miraba mucho películas que salían arcos, videojuegos que salían arcos El Zelda fue una inspiración para mí, el Zelda del 64 para... Fue hasta los 12 años en los que realmente ya empecé a practicar, bueno empecé a practicar Empecé con arcos de madera, o no creas que es una rama y una cuerda ya, ¿no? La primera vez que yo competí como seleccionado nacional mayor oficialmente, ¿no? Que fue en el 2012, una competencia que es la Copa Arizona, la Arizona Cup Igual en el 2012 en la ciudad de Ogden, en Utah, donde gané la Copa del Mundo, la ronda individual Obviamente después los Juegos Olímpicos, pues es la experiencia deportiva más grande que he tenido Al participar en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 En el 2014 gano la ronda individual en los Juegos Centroamericanos, mis primeros Juegos Centroamericanos En el 2015 gano los Juegos Panamericanos Una parte de mi vida que me definió, pero a lo mejor fue un aprendizaje a la mala Fueron los Juegos Olímpicos de Río 2016 El no haber estado en los Juegos Olímpicos de Río fue un golpe muy duro para mí Los Juegos Centroamericanos en el 2018 en Barranquilla los volví a ganar los Juegos Centroamericanos Soy doble campeón centroamericano Y en esa etapa de mi vida estaba como que, pues a lo mejor ya no sirvo para tirar Clasificación a Juegos Olímpicos Tokio 2020 que la obtuve en Monterrey, en el terreno panamericano Es un honor poder representar a mi país una vez más en Juegos Olímpicos Tira el apoyo de todo Mexicali, de todo Baja California, al final pues también de todo México Es algo muy bonito, es una responsabilidad, te lo vuelvo a decir, es una responsabilidad muy grande La que tengo yo y tenemos mis compañeros Pero al final es un sentimiento que no se puede describir con palabras Mi nombre es Luis Álvarez, de la disciplina de tiro con arco y soy orgullo cachanero Los Águilas de Mexicali emprendieron el vuelo de regreso hacia su casa El Nido de los Águilas para enfrentar a Yaquis de Ciudad Obregón en tres encuentros Para el primer encuentro de la serie se vivió un duelo muy apretado Que incluso se definió en entradas extras Donde en el episodio número 11, Carlos Sepúlveda conectó cuadrangular solitario Para darle la victoria a Yaquis de Ciudad Obregón al son de dos carreras contra uno Pegado a la base, palo con todo por el right field Vuela la bola por el jardín derecho, la va a sacar, se va, se va y se fue A la calle, el tercer home run del año de Sepúlveda El segundo encuentro de la serie también se inclinó hacia el lado de la visita Donde Luis Escobar tuvo una salida de calidad Y además con rally poderoso de seis anotaciones en el octavo episodio Le dio la victoria a Yaquis de Ciudad Obregón al son de nueve carreras contra cero Patazo por las paradas cortas, no puede Hernández, trae una, hasta ahí nada más Hago el hombre buscando la esquina, anda dentro el catcher Ahí, jala con fuerza allá por todo el jardín izquierdo Va a traer carrera Y para el tercero y último de la serie también la balanza se inclinó Hacia los pupilos de Sergio Omar Gastelum Donde gracias a una buena salida de Héctor Velásquez Y un cuadrangular con las bases llenas de Reinaldo Rodríguez Los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron al son de ocho carreras contra dos A los Águilas de Mexicano Los Águilas de Mexicali emprenderán el vuelo de inmediato Hacia el Estadio Sonora para enfrentar a Naranjero de Hermosillo En duelos programados los días martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de octubre Estar a su lado ha sido una bendición Que sé que se ha sacrificado mucho Pase lo que pase en los Juegos Olímpicos Va a salir victorioso Mi nombre es Erick González Castillo, soy fisioterapeuta Llegué a Mexicali en el 2010 Tuve la oportunidad de quedarme a trabajar En las pesas tuve el placer de trabajar todo ese tiempo con las pesas Y también con otros deportes Bueno la arterofilia es un deporte de fuerza explosiva Un deporte donde los atletas deben tener casi todos los planos musculares fuertes Pues se requiere mucha disposición Se hace como un diagnóstico previo de flexibilidad Las condiciones físicas de la persona que lo quiere practicar Las competencias se basan por edades Que son las categorías y las divisiones que son los pesos Desde el más pequeño hasta el más grande Hasta la super hay un peso límite Entonces se compite en dos modalidades El arranque y el envión Las dos modalidades tienes tres intentos para dar tu mejor marca Es decir que tienes tres intentos en el arranque Y tres intentos en el envión Que en los seis suma seis levantamientos En lo total de la competencia Y gana el que más peso levante Pues yo empecé a trabajar con Aremi Yo atendía en general las pesas Y ella cuando llega al gimnasio del 43 Por medio del jefe de entrenadores José Manuel Sáez Que depositó su confianza en ella y se la trajo Pues ahí me pidió que la apoyara Y ahí fue que la empecé a apoyar Del cambio de su historia De estar entre las 25 atletas mejores del ranking mundial A pasar a estar entre las cuatro primeros del mundo Bueno yo tuve el placer de apoyarla Tengo que destacar que esto ha sido un trabajo arduo De su entrenador Que confió en ella Y que en momentos cumbre Momentos difíciles Porque la clasificación de Aremi Fuente A estos Juegos Olímpicos no ha sido nada sencillo Creo que su entrenador jugó un papel importantísimo Poder conocerla y poder apoyarla en lo que le ha dado Ha sido un placer enorme Dentro de mi carrera como fisioterapeuta con atletas Ha sido un placer trabajar con ella Creo que en la historia de mi carrera Creo que ha sido la atleta que más he visto sacrificarse A pesar que he trabajado con campeones mundiales y olímpicos Creo que ella es la atleta que más he admirado su carrera He estado presente en sus momentos de tristeza En sus momentos de frustración En sus momentos de injusticia Y verla hoy coronarse Entre los grandes del deporte mundial Aremi es una atleta muy disciplinada La verdad es una atleta que se entrega totalmente a su área Este levantamiento de pesas Yo estoy seguro que pase lo que pase en los Juegos Olímpicos Va a salir victorioso Aremi Fuente es un orgullo cachanillo Oye, ¿ya enviaste tu mensaje? La respuesta correcta de la trivia emplumada Es momento de enviarla al 686-305-1082 por Whatsapp Para que te puedas ganar este par de vasos de Tecate Y cuatro boletos para venir a ver a Los Águilas de Mexicali En el nido de Los Águilas Continuamos Los Águilas TV Lo pediste y está de regreso El Diablo Big Angus Burger Con carne 100% blacán Rodajas de jalapeño Jalapeños empanizado Tocino y salsa habanera Cae en la tentación Con el regreso de El Diablo Big Angus Burger Solo en Carl's Jr. Grupo Dagal cumple 90 años Somos parte de la historia y desarrollo de nuestra región Al ser una empresa orgullosamente cachanilla Agradecemos a todos los que conforman la familia Dagal Colaboradores, clientes y proveedores Por su confianza, apoyo y por permitirnos crecer juntos Dagal, siempre contigo No se te olvide la salsa huichol No se te olvide la salsa huichol No se te olvide la salsa huichol El guacamole y también champiñol No se te olvide la salsa huichol No se te olvide la salsa huichol No se te olvide la salsa huichol El guacamole y también el huinón Continuamos en Los Águilas TV Hola familia emplumada Nuestros caballeros águilas iniciaron la... Hola familia emplumada Nuestros caballeros águilas iniciaron la... ¿Qué está pasando? No me pongo nerviosa Hola, hola familia emplumada Nuestros caballeros águilas iniciaron la serie Contra los Jackies de Ciudad Obregón Vamos a ver como nuestros aficionados se le están pasando Estamos con una familia muy emplumada Que está apoyando al equipo Y les quiero hacer una pregunta a los aficionados más pequeños ¿Te sabes el nombre de algún jugador? No ¿Y tú? Leo Y para la mamá ¿El nombre de tres jugadores del equipo? El Juárez, el Chris Robertson y el Conejito Que ya no está lamentablemente Buenísimos jugadores Me rehúso a entrevistarlo No, pues ya me voy ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, siempre se pasa Quiero ver si conoces al equipo emplumado Porque al parecer le va a los Jackies ¿Me puede decir el nombre de tres jugadores del equipo? Claro que sí, Jorge Carrillo, Luis Suárez y Ronil Mostelier ¿Cómo te lo está pasando? Ah, divino La gente es muy amable Coopera perfecto Así es que estamos encantados del clima Mira, mira aquí los aficionados ¿Cuál es el nombre de su jugador favorito? Ah, Juárez El más papacito es Héctor Hernández Vas a querer y te va a gustar Estamos con uno de nuestros aficionados Y la pregunta que tengo para hacerte es ¿Nombre de la mascota del club Águiles de Mexicali? Ah, Lucho, el aguilucho ¿Cómo te lo estás pasando? Bien ¿Con quién vienes? Con mis papás y mi tía Que sigas disfrutando mucho ¿Eh? Que sigas disfrutando mucho La pregunta que tenemos para este aficionado es ¿Cuántas entradas tiene un juego de béisbol? Nueve Sí, sí se la supo, está un poco fácil Pero ahora dime el nombre de tres jugadores del equipo El primera base, el segunda base y el tercera base Luis Juárez El factor X El... Salud Vamos a continuar con el nombre de los tres jugadores ¿Qué más te gustan del equipo emplumado? Luis Carrillo Ay, bien con Luis Juárez Dani Castro Y Robertson Increíble la energía que nos transmite la aficionada Lupita Armenta Lupita, ¿cómo te lo estás pasando? ¡Coguera! Se puede, todavía se puede ¿Puedes decir el nombre de tres jugadores del equipo? Claro que sí, Jorge Carrillo, Luis Juárez y Javier Salazar ¿Por qué no estás, Javier Salazar? ¿Cuántas entradas tiene un juego de béisbol? Seis no Bueno, como se equivocó, Natalia, voy a hacer otra pregunta ¿También puedes decir el nombre de tres jugadores del equipo emplumado? Híjole, se le está poniendo pura bien difícil Apenas vengo acá llegando pues ¿Nombre de tu jugador favorito? El que gane, el que gane El que se avienta el tiro ese que le tira Y que cuando va a llegar a pegarle el vato se regresa al guante Arriba Mexicali y arriba los águilas Les encargamos su cartilla de vacunación Aquí podemos ver que el aficionado trae porra atrás Vamos a ver si conoce muy bien del club Águilas de Mexical ¿Me puedes decir el nombre de tres jugadores del equipo? No, casi no me lo sé ¿Nombre de un jugador del equipo? No, no me acuerdo Yo le quiero hacer una pregunta ¿Te sabes el nombre de tres jugadores del equipo emplumado? Planeta no, el otro No, que es muy aficionado Yo quiero saber si se sabe el nombre de tres jugadores del equipo emplumado Ingy Azumasha Luis Juárez Ozuna, uno de ellos ¿Me puedes decir el nombre de tu jugador favorito? Luis Juárez ¿No te inventarías un paso de baile? El que sea El que sea El que sea El nombre de tres jugadores del equipo emplumado ¡Ay, no! El nombre, un nombre de un jugador del equipo emplumado ¡Ay, no me acuerdo! ¿Nombre de la mascota del club Águilas de Mexicali? ¡Ay, no! Una pregunta que sí me la vas a poder contestar ¿Cómo te la estás pasando? ¡Ay, me la estoy pasando súper bien! Estamos aquí con aficionados que son de Obregón Pero igual le vamos a preguntar el nombre de tres jugadores del equipo emplumado A Jorge Carrillo, Leo Eras y Bernie Eras ¡Ah, sí se la supo! Bueno, el nombre de la mascota del club Águilas de Mexicali ¡Aguilucho! Una última pregunta ¿Cómo se la están pasando aquí en Mexicali? Muy bien, muy bien Mexicali, eh Gracias por recibirnos ¡Só colado! ¡Se colaron de Obregón! ¿Cómo se la están pasando? ¡De maravilla! ¿Cómo te trata el niño de los caballeros Águilas? ¡Excelente! ¿Me puedes decir el nombre de tu jugador favorito? ¿Sabes el nombre de algún jugador? ¡No sé! Bueno, ¿me puedes decir el nombre de la mascota del club Águilas de Mexicali? ¡Ay, sí! El Lucho y el Águilucho Y una más sencilla que sí me la vas a contestar ¿Cómo te la estás pasando? Ah, bien suave Comiendo Continuamos Los Águilas TV Evita el exceso Hola jefe ¿Cómo está? Sin punta Tecate Somos Béisbol Llega una nueva temporada Y los caballeros Águilas de Mexicali están listos para emprender el juego Yo soy Osvaldo Rivas, conductor de Telemundo 3 Noticias Los primeros en escena, los primeros al bat Los únicos en vivo de lunes a viernes a las 5 de la tarde y 10 de la noche Y por supuesto en telemundotres.com Y por supuesto en telemundotres.com Continuamos en los águilas TV Yo creo que ha valido la pena de verla feliz Alexa Citlali Moreno Medina Su actividad es la gimnasia artística Esas cuatro modalidades Que es salto, barras, piso y liga de equilibrio Queda alguien tremenda Se trepa en todas partes Agarra a los columpios como lianas Y bueno, dijimos Bueno, esta niña va a estar buena para la gimnasia Bueno, mi nombre es Eduardo Valdés Dávila Exentrenador de la gimnasta Alexa Moreno Un trabajo de aproximadamente 16 años En este trayecto logramos participar en 12 Copas del Mundo Dos Juegos Panamericanos y dos Juegos Centroamericanos Vieron sus actitudes y ya la empezaron a tener en un grupo especial Bueno, la gimnasia es una disciplina deportiva Basada precisamente en el desarrollo físico, cognoscitivo, motriz Yo le llamo un deporte de alta inteligencia De alta demanda de habilidades La vida de los papás No nomás de la gimnasia De los deportistas de alto rendimiento De los deportistas Se vuelve la agenda al revés O sea, la agenda ya no es tu agenda Es la agenda de las actividades de tus hijos Y tu actividad la acoplas a esas agendas Cuando Alexa se da cuenta que ganó en Doha Y que se pone pues a llorar Y que todo el mundo la felita Y que ella está llorando Y va ahí a abrazar a su entrenador Y ese momento no se cambia En México la prueba más destacada ha sido salto de caballo Es muy difícil competirle a Europa A los países asiáticos, a Estados Unidos En las pruebas de barras En las pruebas de piso Y en las pruebas de viga Entonces México la oportunidad máxima Se llama salto de caballo Al inicio pues sí hubo algo de frustración Porque no se sabía si se iban a hacer los Juegos Olímpicos Los primeros dos meses hasta le sirvió como de vacaciones a Alexa Porque no se había dado un respiro para nada Yo siento que Alexa está muy bien sembrada Lo que su papá dijo Nos vamos a ir por la libre En vez de agarrar la carretera de cuota Vamos a agarrarla libre Donde cualquier ponchadura Cualquier falta de gasolina Nosotros nos la vamos a rifar y la vamos a arreglar Lamentablemente no vamos a estar ahí Pero ya sabes que nuestro corazón está contigo Y disfrútalo Compite como saben hacer los cachanillas Te amo Somos los padres de Alexa Moreno Y nuestra hija es Orgullo Cachanilla Los invitamos a que estén al pendiente De las acciones de los Águilas de Mexicali A través de la 910 de Radio Mexicana En las voces de Eduardo Ortega y Eduardo Mesa Muchas gracias por haber estado en un episodio más de los Águilas TV A nombre del Club Águilas de Mexicali Enviamos nuestras más sinceras condolencias Por la partida del licenciado Rigoberto Cárdenas Socio fundador del Club Águilas de Mexicali Hoy es un día que debemos recordar con tristeza Pero también con mucha alegría Porque hoy se nos ha adelantado un hombre Que hizo mucho por nuestro béisbol No solamente por Águilas de Mexicali No solamente por Águilas de Mexicali Tu pasión Que eso jamás, jamás lo olvidaremos Porque ahora desde el cielo Estarás cuidando por el béisbol Y sobre todo por tus queridos Águilas de Mexicali Hoy para mí Fuiste un compañero De toda esta trayectoria En todos estos años Yo siempre te recordaré Mi familia te recordará Y toda la fanaticada Y toda nuestra familia emplumada Como lo que fuiste El gran ser humano El amante de nuestro béisbol De nuestro querido deporte Estate seguro Que cuidaremos Y seguiremos siendo fieles A nuestros propósitos Que es crear una mejor sociedad Licenciado Mi amigo Mi compañero En este palco Donde tú y yo nos hicimos amigos Donde compartimos muchas alegrías Obviamente también Hubo, hubo tristezas Pero eso Nos ayudaron Más A querernos Y entendernos Me vas a hacer falta Licenciado Pero en este corazón Siempre te llevaré Que Dios te bendiga Y que tu legado Siempre lo conservemos Adiós amigo Nos vemos pronto El Club Aguilas de Mexicali Haciendo como de costumbre Los esfuerzos necesarios Que están a nuestro alcance Para que nuestra ciudad Mexicali Tenga un equipo representativo Y particularmente En esta ocasión Que se avecina Aquí en Mexicali En unos meses más La serie del Caribe Dinto Dinto El Club Aguilas de Mexicali El Club Aguilas de Mexicali Dinto 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 Dinto